¿Cuánta gente está atendiendo por día? A pesar de que en el móvil tenemos una máquina desperfecta porque en realidad vinieron un grupo de personas que hacían problemas y nos desconectaron un cable y nos rompieron una máquina. Lamentablemente eso ocurre. ¿Este problema lo tienen en todas las localidades que la gente supera la cantidad o no? Claro, la mayoría de todos los pueblos en realidad la demanda es grande, ¿no es cierto? Porque la gente también se deja pasar el tiempo y a último momento quieren solucionar el tema documentario. ¿Hace cuánto que están haciendo los recambios? Sí, ya llevamos casi dos años que venimos trabajando con este móvil en todas, en distintas localidades. Pero hoy está todo tranquilo, ¿no? En un principio no, porque había un grupo de personas que estaban haciendo fila desde ayer supuestamente. Y bueno, ellos eran los que pedían número nuevamente, pero ya estaban dados. Que se comunicaban además por radio y por el canal, creo que también. Ahora para mañana, la gente tiene que venir ya a hacer cola, mañana. Claro, yo lo único que veo, pedí que cumpla a las personas, que ya se les ha dado el número, que por favor que vengan y cumplan. Porque resulta de que aquí estamos viendo que hay gente que no ha venido y ayer se les ha dado el número y ellos son los que estaban haciendo problemas ayer. Entonces quiero que la gente venga, se acerque y haga el trámite como quiera.